Y otra de las novedades más importantes de esta actualización, bueno, una de las más notables, es este nuevo pack de skins Que ahora sí que está un poco extraño, muchos en Twitter que me comentaron, no les gustó mucho Pero bueno, los que tenemos nada más gratis, o más bien, el que tenemos nada más gratis es este, el Tundra Tamer Y bueno, lo que dice el título es como que los dueños de los biomas o algo así, no entiendo muy bien a qué se refiere Pero bueno, tenemos como que varias personas que tienen que ver con todos los biomas que existen en Minecraft Tenemos gente de la Tundra, gente de los bosques, del desierto, y pues, está un poco curioso el pack, la verdad no me gustó mucho, pero bueno, ahí está ¿Qué rollo amigos? De YouTube acá, MonsterDroid y estamos en un video más de Minecraft Poke Edition 0.13.0, esta ocasión es la Wii 4 Y bueno, ¿qué novedades trae? Tomaso me encanta porque ya pone las novedades así completitas en una lista, no como la primera que salió de la nada y no hubo novedades Pero bueno, aquí ya Tomaso puso la lista de novedades Y primero que nada, la más importante que considero yo es que dice que el lag de los bloques ya fue reducido significativamente Lo cual significa que va a haber menos lag, repórtenme esto por favor, si ustedes sienten menos lag, comenten por favor Y también dice que actualizaron las texturas de todas las puertas, no soy muy experto en puertas, pero las veo casi igual, o sea, noto mucho la diferencia Pero bueno, actualizaron las texturas de las puertas, también dice que ahora spawnean más ghast y más slimes en el mundo Lo cual es muy, más que nada los slimes casi no spawnean, pero ahora en esta build ya spawnean un poco más Y también dice que arregló algunos botones en el menú principal que no se vean bien Y ahora dice que las trampillas, o más bien las trampas con el hilo, estas que están aquí, ya funcionan correctamente Antes no funcionaban tan bien que digamos Y dice ahora que también los esqueletos ya se queman de día, cosa que no pasaba Y bueno, dice también que las manzanas ya no envenenan, es un bug que seguía que las manzanas te envenenaban También dice que los minecarts que estén en los rieles con sensores ya funcionan correctamente Ese bug yo no lo vi porque yo les traje mapas de música y no tenía ningún bug con los rieles Pero dice Tomaso que ya arregló eso Hay gente que tenía bugs con eso, pero en mi caso no Y bueno, también dice que arregló que los rieles detectores no guardaban su estado correctamente O sea, que te salía que estaban encendidos cuando en realidad estaban apagados Ahora ya están correctos Les digo, esos bugs a mí no me pasaron Puesto que toda esta semana he estado probando lo que son mapas con rieles, con sensores, con música Y no tuve ningún bug ahí, pero mucha gente lo reportó y ya lo repararon Y por ahí va a ser todo por este video, les pido una disculpa gigante En serio, si lo subí un poco tarde, les he dicho casi en todos estos días Pues estaba un poco ocupado con el trabajo Pero llego como a las 5 de la tarde apenas y me da tiempo de subirla Pero igual en Twitter les puse que yo iba a subirla más tarde Pero que en el tweet pusieran el link para que si quisieran descargarla Pues la descargaron muchos de Twitter Para que ya no tuvieran que ver obligatoriamente este video Sino que si querían descargarla, descargaran de ahí Pero bueno, les traigo el video para quienes quieran saber las novedades No son muchas, pero lo más considerable que a mí me importa bastante Es lo del lag, ¿no? Es como que es muy importante siempre que reduzcan el lag Aunque yo siento que corre pues casi igual No noto mucha diferencia en la velocidad O sea, pero ustedes me reportan si sentían lag antes Si sienten lag ahora Y por mi parte ya todo por este video Les dejaré en la descripción lo que son Mi otro canal para que pasen a ver Algunas texturas que he subido, mapas Siempre les invito a mi otro canal porque es donde estoy subiendo Un poco más de videos de esto O sea, mapas, texturas y todo esto para esta versión Al igual que también les pondré en la descripción El APK y también servidores Todo lo necesario que está saliendo para esta versión Bloglauncher, ya saben Todas las utilidades para esta versión se las dejan en la descripción Por si son nuevos en el canal Se cuidan, nos vemos en el siguiente video Un abrazo gigante Y bye